Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Pérez y estamos saliendo en directo. Hoy es lunes 20 de abril, son las 10 de la noche en Miami. Había gente en esta ciudad que decía que La Mega me había despedido. Pues no, no me ha despedido. La Mega se pega, La Mega se me pega, La Mega todavía me quiere y yo quiero más a La Mega y espero seguir mucho tiempo en La Mega. Simplemente me tuve que ir a Buenos Aires porque había unas actividades literarias que cumplir allá. Y en esto La Mega es un canal muy generoso conmigo y me permite esa flexibilidad para viajar de vez en cuando. Pero aquí estoy de vuelta. Y por supuesto tenemos que comentar la cumbre que ocurrió en Puerto España, Trinidad y Tobago, entre las 34 naciones que integran la Organización de Estados Americanos. Obama con todos estos presidentes de las Américas. Antes de ir a Puerto España, Obama pasó por México, se reunió con Felipe Calderón y ya estaba mandando señales positivas a la dictadura de los Castro. Ya había levantado las restricciones a los viajes y a las revensas de dinero y decía que esperaba un cambio de parte de Cuba, aunque no un cambio inmediato. No esperamos que ellos cambiaran en la noche. Eso sería inrealista, pero esperamos que Cuba enviará señales que están interesados en liberalizar. Y luego continuó con este discurso. Es decir que Obama, claro, Raúl Castro no estuvo en Puerto España en la cumbre, pero estuvo muy bien representado por todos sus embajadores, ¿no? Como Chávez y Evo y Cristina y Daniel Ortega y todos los que defienden la causa cubana. Y la estrategia de Obama fue inteligente. Él dijo, bueno, yo he movido dos piezas. He levantado las restricciones a los viajes, he levantado las restricciones a los envíos de dinero, ahora te toca a ti. Y esto es más o menos lo que decía Obama ya en Trinidad y Tobago. Hemos visto señales positivas en la naturaleza de las relaciones entre Estados Unidos, Cuba y Venezuela. Algo que ya he dicho antes, es una prueba para todos nosotros. No se trata solo de palabras, sino de acciones. No solo palabras, sino acciones. Yo creo que Obama triunfó en Puerto España, en Trinidad y Tobago. Triunfó porque impuso su agenda inteligente, sutil, educada. Bueno, yo hablo con mis adversarios, incluso les doy la mano, incluso recibo regalos de ellos. Eso no significa que voy a pactar con ellos, pero voy a tratar de obtener unas concesiones de ellos. Veremos si lo logra. Y luego Obama dijo que ahora la nueva relación entre Estados Unidos y la región se va a basar en el respeto mutuo. Les prometo ahora que quiero una alianza equitativa. No hay el socio grande y el socio pequeño en nuestras relaciones. A mí me parece que es una aproximación inteligente a una región tan acomplejada con los Estados Unidos. A los latinoamericanos les encanta que el presidente de Estados Unidos, por lo pronto, sea negro y que diga, no hay socio mayor y socio menor, todos somos iguales, todos somos amigos, es una relación horizontal. Y he venido a escuchar. Es decir, que esa actitud de aparente humildad, yo creo que es un buen negocio. Y luego Obama insistió en que la relación con Cuba tiene que avanzar en una nueva dirección, pero que él espera que Cuba mueva fichas en respuesta a las concesiones que él ha hecho ya. En los últimos dos años, yo he dicho y lo repito hoy, que estoy dispuesto a que mi gobierno hable con Cuba sobre una gama amplia de temas, desde las drogas, la migración y temas económicos, hasta los derechos humanos, la libertad de expresión y las reformas democráticas. Quiero dejar claro que no me interesa hablar por hablar, pero creo que sí podemos avanzar en las relaciones de Estados Unidos y Cuba hacia una nueva dirección. Esto en términos reales, ¿qué significa? Que Obama le está mandando un mensaje a Raúl Castro, le está diciendo, mira, yo ya levanté las restricciones a los viajes y a los envíos de dinero, ahora te toca a ti. ¿Y tú qué puedes hacer? Bueno, pues puedes liberar los presos políticos. Raúl respondió en la cumbre previa que hubo del ALBA en Venezuela, porque Raúl no fue, Cuba no integra la OEA, Raúl no fue a la cumbre en Puerto España, pero antes la cumbre del ALBA se había reunido en Venezuela y Raúl estuvo particularmente deslenguado, locuaz, con una elocuencia chispeante y sospechosa. Yo creo que se había tomado tres botellas de vodka. Pero Raúl dijo que él está dispuesto a discutir todo, todo, todito con Obama, o sea que más o menos que se allanó, ¿no? Y demostró que hay un espíritu de diálogo. Le hemos mandado decir al gobierno norteamericano, en privado y en público, que están los derechos cuando ellos quieran discutirlo todo. Ah, uno diría, están cambiando las cosas, ¿no? Están dispuestos a discutir todo. Pero luego Raúl, en ese mismo discurso, dijo, sí, estamos dispuestos a discutir todo a condición de que no se meta con nuestra soberanía. Y ahí la cosa se empatana un poco. Derecho humano, libertad de prensa, presos políticos, todo, todo, todo lo que quieran discutir, pero en igualdad de condiciones, sin la más mínima sombra a nuestra soberanía. Y sin la más mínima violación al derecho de la autodeterminación del pueblo cubano. Más allá de las bravucoradas y de la retórica inflamada, ya es alentador que Raúl Castro, el viejo dictador cubano, reconozca que hay un problema de derechos humanos y reconozca que hay presos políticos en Cuba. Porque Obama le está diciendo a través de Hillary, hey, te toca, mueve fichas, si quieres seguir jugando, libera a los presos políticos, que son por lo menos como 50 y por lo más como 300, no sé. Y en este sentido Obama, cuando concluyó la cumbre en Puerto España, ayer domingo, dijo una verdad, yo creo que irrebatible, que los 50 últimos años de política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba han fracasado. Han fracasado porque Cuba sigue siendo una dictadura, porque no es un país libre y porque la hostilidad le ha permitido a Fidel galvanizar, solidificar su propio poder alegando el fantasma del imperialismo. Esta última frase no es trivial, no es baladí. Es decir, que Obama le está diciendo a Raúl, la gente en Cuba no es libre. Y yo estoy dispuesto a hablar contigo, a negociar, pero Cuba tiene que ir a la libertad. Ese régimen, esa dictadura del terror, de la opresión, de la tortura, tiene que desmontarse. Luego Obama dijo en Trinidad de Tobago que le encantaba haberse reunido con un montón de líderes que eran todos democráticamente elegidos. Ojalá todos gobernaran democráticamente, porque Chávez no lo hace, ¿no? Eso es verdad. También es verdad que muchos de ellos no gobiernan democráticamente. Porque Chávez en este momento está persiguiendo de una manera no autoritaria, no despótica, sino abiertamente dictatorial a algunos de los principales líderes de la oposición en Venezuela. Por ejemplo, al alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, que Chávez ha dicho que él lo va a meter preso o que él lo va a fusilar. Eso no es gobernar democráticamente. Pero Obama tiene que tener esta diplomacia amable y humilde para tratar de suavizar, de relajar, de ablandar a los enemigos duros, como Chávez o como los Castro. Y Obama a Raúl Castro le manda un mensaje muy claro. Ahora te toca a ti, libera presos políticos. Lo es, yo estoy de acuerdo, es una señal de progreso. Y creo que ha sido un triunfo diplomático de Obama, porque todo el mundo le decía, entre Nieto y Tobago, que levanten el embargo, que levanten el bloqueo. Y Obama ha dicho, no, no, no lo levanto. Los escucho, acepto libros regalados, que seguro que no voy a leer, porque espero que no lees el libro de Galeano, pero no ha levantado el embargo. Y Obama ha hecho dos concesiones y ahora le reclama a Raúl Castro una otra concesión. Que deje de cobrar ese 30% leonino de comisiones a las remesas, a los envíos de dinero del exterior a Cuba. Es decir que, por cada 100 dólares que uno le manda a un familiar en Cuba, el gobierno cubano se come 30. Y Obama le dice a Raúl, hombre, esto es mucho, ¿no? Me gusta Obama porque habla claro y porque plantea el juego de ajedrez de una manera muy transparente. Le dice, yo ya moví dos fichas, ya hice dos concesiones. Levanté las restricciones a los viajes, levanté las restricciones a las remesas. Tú hazme dos concesiones, libérame los presos políticos y bájame o elimíname esa comisión del 30% a las remesas. ¿Ok? Y después seguimos conversando. Ahora, Raúl Castro, que no fue a la cumbre en Trinidad y Tobago, pero que sí fue a la cumbre del Alba en Venezuela, estaba desaforado y cuando Daniel Ortega iba a hablar le quitó el micrófono.